Aprovechando que lo va a revisar, la familia de Israel, el propio Israel Vallarta solicitó un careo con todos los que han sido, han dado testimonio sobre el tema. Una de las personas citada es Azucena Pimentel, que actualmente está en Televisión Educativa. ¿Tendría usted algún problema, objeción en que fuera a dar, a rendir de nuevo declaración? Ningún problema y además es una decisión de cada quien y todos tenemos que cooperar y ayudar cuando se trata de estos casos.